Como no soy una potencia mundial le pediré ayuda a Estados Unidos y a alguien más. Se le olvidó a Aaron.exe cerrar este portal voy a entrar. A ver si me sirve esta dimensión. ¿Qué es lo que yo escucho? Hoy te puedo ayudar pero quiero saber quién eres. Yo estoy planeando vengarme del porque mato a Brasil y necesito que me ayudes por cierto ¿cuál es tu nombre? Bueno vamos con Estados Unidos y de ahí buscamos a alguien más. No puedo creer que México me haya quitado territorio. ¿Pero qué es ese portal? Hoy Estados Unidos te vamos a ayudar a derrotar a México solo si te unes a nosotros. O que acepto la oferta. O no tendré que avisarle a Aaron.exe sobre este enrollo. Menos mal que tenía esta manzana en el refri o si no me hubiese muerto de hambre. Ah pero quien anda tocando. Oye Aaron.exe le tengo dos noticias una mala y otra peor. A ver dime la mala. La mala es que Chile usó uno de sus portales para entrar a otra realidad. ¿Pero qué rayos y la peor? La peor es que Chile hizo una alianza con Estados Unidos y con alguien más que no conozco. Bueno hay que idear un plan. O Irán quieren hacer una alianza conmigo. Porque no me dijiste antes claro que te ayudamos. Voy a aprovechar que México anda distraído para quitarle territorio. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos ayuda a Aera ¡Concíntete en Aera! ¿Pero qué rayos está pasando? Oh no tendré que decirle a México ¡México despierta! ¡Ay pero qué pasó! Aaron.exe está en peligro Tienes que ir al portal ¡Pero! ¡Pero! Tienes que ir al portal ahora a Aera Ok No puede ser no están aquí iré a la casa de Aaron ¡Exe a ver si los encuentro! ¡Por fin terminamos las armas para detener a Chile! Chicos ¿Qué pasó México? ¿Otra vez Chile? No es eso ¿Te acuerdas cuando nos unimos y derrotamos a Aarón Glitz y su CCEQ ASS? Sí ¿Por qué? Porque él está en el universo de provincias del mundo Y va a acabarnos ¿Cómo? No es posible como sobrevivió México tú ve a distraerlo Nosotros nos estaremos preparando Ok ¿Por qué nos haces esto? Porque ustedes trataron de detenerme pero sobreviví Y ahora vengo a acabarnos y acabar con este universo de su universo Comete esta bomba nuclear ¿Para qué me tiró esa bomba? Vale vale México ¿Crees que me vas a detener? Sé que no puedo derrotarte pero lo puedo intentar ¿Pero dónde se fue? Faja apenas me dio casquitos ahora que acabo de México No México no Faja apenas me dio casquitos ahora que acabé con su estúpido amiguito Ya detente de una vez ¿Pero quién dijo eso? Vaya vaya otra víctima Esta vez no Chico sabrá ¿Pero qué rayos? Como ya me hicieron enojarnos acabaré de una vez Oh no nos va a acabar tenemos que huir Oigan yo veo una llave la recojo Sí pero rápido Ya tengo la llave ahora los voy a liberar Gracias Albi No hay de qué pero ahora tenemos que idear un plan porque este vato va a destruir este universo Bueno ya vamos al portal porque o si no nos va a acabar Más tarde Bueno este va a ser el plan Aaron y Aaron.exe lo distraen Ismael y Doc le tiran esas bombas nucleares que traen Está bien Yo le tiraré láseres en mi nuevo cañón de láseres Mientras que el resto vigilaran el portal para que no se escape ¿Entendieron? Si ya entendimos a la perfección Entonces acabemos con el de una vez Faja donde se esconden no pueden escapar de mi ¡Suscríbete al canal! Oh no se ha vuelto muy poderoso Faja ahora si nos acabaré No si yo te lo impido Ahora si ríndete ahora mismo ¿Seguro? No puede ser No Faja ahora si esto fina No lo creo Ahora si No puede ser Amigo, no te dejes rendir tan fácilmente Eres la única esperanza que queda para acabar con él Jamás Ahora te acabaré ¿Qué paso ganamos? Claro que sí, es hora de festejar Muy bien, muy bien, lastima que tu felicidad no vaya a durar mucho Tengo un polvo, no te David Noührt No No No